Hola a todos somos las tejedoras Kirikiri y en la parte de crochet hoy vamos a aprender a hacer el medio punto alto o en inglés half double crochet aquí tengo una muestra queda parecido al punto alto pero queda más más gordito más más pachón entonces fíjense bien cómo se hace este es muy muy fácil yo aquí tengo mi hilo voy a hacer un nudo deslizado acuérdense que para hacer el nudo deslizado solamente cruzamos la hebra la que viene de la madeja sobre la punta y ahora eso lo pasamos por detrás del anillo que formamos y jalamos ahora jalo mi hebra de atrás y vamos a hacer unas cadenas voy a hacer unas 12 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay me quedo una muy fea 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ok ahora para empezar a hacerlo teniendo su cadena de base vamos a saltarnos a la tercera cadena desde el gancho entonces aquí hay una que esta no se cuenta la que está en el gancho no se cuenta contamos aquí 1, 2 y en la tercera cadena ahí es donde vamos a insertar el gancho entonces damos lazada y metemos por esa tercera cadena por la argolla de arriba acuérdense saco hebra y ahora doy lazada y las tres argollas que me quedaron en el gancho esas las saco de una vez las tres otra vez doy lazada la meto en la siguiente cadena por la hebra superior saco hebra y ahora voy a sacar de una sola vez las tres argollas ahí está paso el gancho por las tres voy a hacer otra más lazada metemos el gancho saco ya tenemos tres argollas y ahora la saco de una vez las tres voy a terminar mi vuelta las veo al final para decirles cómo subir ok ya estoy por terminar mi vuelta aquí tengo mis tres argollas voy a dar la lazada perdón voy a pasar la hebra por las tres y ahora hago mi última cadena lazada inserto el gancho ya lo tengo tres argollas lazada saco las tres para subir voy a hacer una sola cadena y doy la vuelta a la labor ahí damos lazada acuérdense que esa cadena que hicieron no cuenta como un punto entonces vamos a meter el gancho en el primer agujerito en la primera cadena ahí metemos sacamos hebra y pasamos por las tres de esa manera me va a quedar el borde recto otra vez lazada metemos el gancho acordándonos de que hay que tomar las dos hebras del punto de abajo porque si no ya se hace otra puntada diferente y jalo y una vez más meto mi gancho en el siguiente punto pasando por las dos hebras del punto de abajo saco tengo tres argollas y jalo así de fácil es el punto medio alto yo se los recomiendo por si quieren hacer alguna bufanda que les quede así muy muy gordita pues pueden utilizarlo aquí está la muestra es muy rápido espero que les haya gustado que lo hayan entendido denle like y nos vemos en el próximo vídeo de tricot hasta luego